Esta canción es para ti mi amor Yo androja es de comas Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento, deseo, que estallan dentro mío Qué locura amarnos tanto, así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando el mundo allá afuera Y amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Y entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no ha da nada prohibido Amame toda la noche Despacio y lento Esta noche amor Amame toda la noche Siento tus manos, tu boca que me mira Y que por cada secreto Estallan dentro mío Qué locura amarnos tanto, así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Sin nada que hoy nos detenga Y amame toda la noche Y haz lo que quieras conmigo Y entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no ha da nada prohibido Amame toda la noche Despacio y lento Esta noche amor Amame toda la noche Hoy cebollano y hoy soles Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Qué locura enamorarnos Así de esta manera Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Y entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no ha da nada prohibido Para mis hijos Con mucho amor Con mucho cariño Para mis padres Gózalo Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Sin nadie que hoy nos detenga Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Es que yo te quiero tener Es que yo te quiero adorar Amada mía Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Me podrás amar Toda la noche Amame toda la noche Joan Rojas Con amor Música 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 Jajaja